En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, amigos queridos. Creo que esta no solamente es la última predicación de este retiro, sino que también es la más difícil. Es la predicación más difícil. ¿Por qué? Porque queremos hablar del plan de Dios para la familia que ha sido sanada, perdonada, reconciliada. De eso es de lo que queremos hablar. Y resulta que el plan de Dios, como suele suceder, está en agudo contraste con el plan del mundo. Aquí sí que se cumple mucho lo que dice el profeta Isaías. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. El plan de Dios para la familia es tan extraño que muchas personas, incluso católicas, empiezan a extrañarse cuando nosotros hablamos de lo que Dios propone, lo que Dios manda para la familia. Vamos a abordar el tema de frente. El tema es un tema que tiene que ver con el poder, con el gobierno, con ser cabeza. Lo mejor es irnos a la carta a los Efesios, que es donde aparece el texto más difícil. Y nosotros vamos a intentar, en el nombre del Señor, vamos a intentar abordar ese tema difícil. Concretamente, es aquello de que el hombre es cabeza de la mujer. Eso suena tan absurdo, suena tan contrario, suena tan ridículo a muchas personas. Su reacción es instantánea y visceral. Ese es el machismo, ese es el patriarcalismo, esa es la mentalidad retrógrada, eso no es posible. Bueno, es decir, mucha gente se descompone, se descompone de oír esas palabras y de inmediato vienen a su memoria otras palabras de la Escritura que parecen confirmar lo que estas personas sienten. Por ejemplo, en el libro del Génesis dice que fue creado Adán, el varón. Luego, de la costilla fue creada Eva, la mujer. Entonces, ya ahí empieza el problema, o sea, primero el varón, en todo primero el varón. Te das cuenta que la Biblia es machista, primero el varón. Y después se dice que la mujer fue hecha como compañía adecuada para el hombre. Como quien dice, ella no tiene suficiente valor en sí misma, sino que su valor proviene de acompañar al hombre. esa es una mentalidad antigua, una mentalidad nómada, machista, patriarcalista, desueta. Te repito, la gente se descompone. La gente se trastorna. Tan es así que muchos en la Iglesia Católica, incluyendo no pocos sacerdotes, algunos obispos, prefieren no tocar esos temas. Es como el tema que hablábamos ayer de los anticonceptivos. Muchos sacerdotes prefieren no tocar esos temas. Es una mala costumbre que se está entrando en la Iglesia Católica que los temas polémicos no se tocan, no salen en las homilías. Yo leí en un blog de algún católico aquí en Estados Unidos y él escribe para católicos y es una persona nacida y criada aquí y escribe todo lo suyo en su cultura anglo y escribe en inglés. Y él decía he pasado meses, meses visitando distintas parroquias y esta es una lista de temas que nadie toca. No se habla de los temas difíciles, de los temas polémicos. No se habla del juicio final, no se habla del infierno, no se habla de métodos anticonceptivos, no se habla de homosexualidad, no se habla de estos temas que hemos comentado aquí, sobre todo este tema de que el hombre cabeza de la mujer y cosas de esas. Ese es un pésimo precedente porque cuando se omiten esos temas ¿qué estamos queriendo decir? ¿Que eso es mentira? ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Que eso ya no es cierto? ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Que eso es una fábula únicamente para que quede ahí de recuerdo una especie de fósil? Esos temas difíciles como el juicio, el infierno, la condenación, el aborto, homosexualidad, esos temas que entonces son fósiles que quedan ahí en las ediciones de la Biblia porque es muy cruel tachar o arrancar páginas. Por otro lado, tenemos también algunos ejemplos de personas que toman una postura violenta desde lo que podríamos llamar un fundamentalismo bíblico. Entonces, hay personas que se dedican a gritarle en la cara a los abortistas que son demonios o por allá un extremista en uno de estos estados del sur se fue a una clínica de esas de abortos a matar gente para que sepan cómo están matando. También hay algunos predicadores que entonces salen a decir que el Islam es el demonio o a decir que son unos depravados, degenerados, todos los homosexuales. Eso tampoco ayuda a nada. Eso tampoco ayuda a nada. Entonces, no ayuda el silencio, ese silencio que por omisión deja en la penumbra y como si fuera mentira la enseñanza de la iglesia sobre temas polémicos. Pero tampoco ayuda el fundamentalismo. La pregunta y por eso les dije que esta es la predicación más difícil de este retiro, yo por eso procuré almorzar bien. Dije, por lo menos aseguro bien el almuerzo porque no sé si después de esto alguien me vaya a invitar. Quizás nadie me va a invitar. Ya esto se acaba, aquí se acaba la amistad con Fray Nelson. Entonces, es el tema difícil. En el capítulo quinto de la carta a los Efesios encontramos cosas como por ejemplo esto. Dice aquí, versículo 22, las mujeres sean sumisas a sus maridos como al Señor. Sumisas a sus maridos. El marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. la iglesia sumisa a Cristo la mujer sumisa al marido. Ese es el momento en el que muchos maridos dicen este retiro está interesante. Este, o sea, esto se está mejorando. Esto se está mejorando. Bueno, ¿cómo debemos entender estas expresiones? Porque empecemos por el principio y yo digo esto y trato de sacarles una sonrisa pero por dentro ustedes y yo estamos clamando al Espíritu Santo que nos ayude porque realmente esto es muy serio, muy serio, es como debe ser la familia. Mira, para entenderlo empecemos por hacernos esta sencilla pregunta, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que nos preocupa cuando nosotros oímos una expresión como esa de que el hombre es cabeza de la mujer? Si lo examinamos bien, lo que nos duele, lo que nos talla es que a partir de esa frase se justifique el abuso, abuso verbal o abuso físico, que se justifique el egoísmo, eso es lo que realmente nos preocupa. Lo que nos preocupa es que se utilicen esos textos para justificar el egoísmo o la violencia. Prácticamente estas son las dos palabras. Si lo examinas bien, si entras en tu corazón, seguramente tú has sentido lo mismo que yo también he sentido muchas veces, que estas son palabras difíciles. Si has sentido que son palabras difíciles, en vez de soltar un torrente de palabras contra mí o contra la Biblia, Dios nos guarde, en vez de sacar esas palabras, más bien, cálmate, cálmate, y trata de preguntarte qué es exactamente lo que me talla con esas palabras. Y te vas a encontrar que lo que nos talla con esas palabras son el egoísmo y la violencia. Es decir, cuando se dice aquí que el hombre es cabeza, ¿qué es lo que talla? Pues el egoísmo y la violencia. Si ahondamos un poco más, podemos llegar tal vez a una tercera palabra. Una tercera palabra que puede ser la palabra injusticia. Una injusticia, por ejemplo, en el sentido de que si él es la cabeza, puede pensar alguna mujer, sobre todo si es feminista, si él es la cabeza, quiere decir que mis iniciativas van a quedar sepultadas porque únicamente se va a hacer lo que diga la cabeza. O sea que llegamos a un total de tres palabras, tres razones que están en la raíz del descontento. Esto es muy importante, esto es clave, esto es clave cuando uno siente que la palabra de Dios choca contra uno en vez de negar la palabra, en vez de maquillar la palabra, en vez de mutilar la palabra, empieza por preguntarte a mí qué es lo que me talla de esta palabra, qué es lo que me incomoda de esta palabra. Por ejemplo, dejemos este tema un instante así en pausa, por ejemplo, hay personas a las que les talla el tema de los milagros y tratan de negar los milagros que aparecen en la escritura, a toda costa tratan de explicar los milagros desde un punto de vista completamente natural, vamos a decirlo de esa manera. Ustedes habrán oído algunas veces, habrán estado en alguna misa donde el sacerdote o el diácono o el que predica dice, en esto de la multiplicación de los panes, dice, no fue que se multiplicaran los panes, lo que pasa es que la gente empezó a compartir y fue el milagro del compartir, el milagro del compartir. Y uno por dentro siente, no, esto, aquí me están haciendo trampa. Pero la persona que está diciendo eso, que el milagro no fue de multiplicación, sino milagro del compartir, debería preguntarse, en vez de negar lo que directamente dice el texto, debería preguntarse qué es lo que me talla, qué es lo que me incomoda. Y lo que me incomoda es que yo estoy acostumbrado a que en este mundo universo todo tiene una explicación científica. Y lo que me talla y lo que me incomoda es que alguien me quiera decir que hay algo que no tiene explicación científica. Eso es lo que me incomoda. Porque estoy acostumbrado a ser una persona racional, una persona que estudia las leyes de la naturaleza y ahora me vienen a decir que hay algo que trasciende completamente las leyes de la naturaleza y entonces yo creo que eso no es así. Esto es para indicar que una buena metodología es cada vez que encuentres una palabra de la escritura que tú sientes que entra en colisión con lo que tú esperarías, con lo que tú quisieras, en vez de negar la palabra, lo mejor es preguntarse uno qué es exactamente lo que me incomoda. Con mucha frecuencia uno va a descubrir que lo que a uno le incomoda es en el fondo una especie de tiranía escondida. Por ejemplo, esa tiranía del conocimiento científico tiene un nombre en la historia de la filosofía. Se llama neopositivismo. La teoría filosófica que afirma que la única verdad pública es la verdad de la ciencia se llama neopositivismo. Solo la ciencia tiene la capacidad de decir una palabra autorizada y verdadera en público. Eso se llama neopositivismo. Entonces, si yo estoy bajo la tiranía del neopositivismo y alguien me dice que Cristo multiplicaba panes ¡Ey! Un momento, los panes no se pueden multiplicar. ¿Por qué? Porque el neopositivismo me dice que los panes no se pueden multiplicar. ¿Te das cuenta de la fecundidad de ese método? Si tú cuando te encuentras con una palabra difícil de la escritura en vez de negar la palabra, en vez de insultar la palabra, te vuelves sobre ti mismo y examinas qué es lo que a ti te talla, vas a encontrar fruto abundante porque vas a encontrar las cosas que te están bloqueando interiormente. Además, vas a encontrar en ese camino que tú seguro que sin darte cuenta estás haciendo suposiciones. Una suposición en el caso de la multiplicación de los panes es la única verdad sobre el mundo la tiene la ciencia. Esa es una suposición y esa es una suposición que no es científica, es filosófica porque ningún experimento científico puede demostrar que sólo la ciencia tiene una verdad. La ciencia no puede demostrarse a sí misma. Bueno, pero dejemos ese caso de la ciencia y el neopositivismo y volvamos al terreno de la carta a los efesios. Hemos descubierto que hay tres cosas que nos tallan. Cuando oímos hablar de que el hombre es cabeza de la mujer hay tres cosas que tallan, hay tres cosas que incomodan. Esas tres cosas son, primero, quiere decir que como él es la cabeza entonces pues el mundo tendrá que girar en torno a él. Padre, por favor no predique eso que ya tengo un esposo bastante egoísta para que ahora venga usted, lo traiga yo a un retiro y usted le diga eso. Entonces, egoísmo, agresión porque él es la cabeza entonces, él se impone a toda costa. Y aquí se hace lo que yo digo. Esa es la cabeza y tenemos miedo o tenemos desconfianza frente a ese lenguaje porque fácilmente eso va a producir agresión. Y tercero, eso va a ser injusticia. Yo también tengo iniciativas, yo también tengo gustos, yo también tengo derechos, mis derechos van a ser aplastados si nos dejamos llevar por esa idea de que solo el hombre es solo la cabeza. solo el hombre es cabeza. Bueno, ya hemos avanzado un poquito. Esta predicación es ardua, así que usted debe tener paciencia por favor y vamos avanzando poco a poco porque queremos hacer muy bien nuestra tarea. No queremos despachar esto aquí con dos consideraciones piadosas y pidiendo tenga harta fe simplemente. Queremos avanzar bien. Entonces, las tres cosas que me incomodan otra vez, egoísmo, agresión, o sea, violencia, egoísmo, violencia e injusticia. O sea, que tácitamente y aquí está lo importante, tácitamente yo estoy suponiendo que el que tiene poder lo usará mal. ¡Ah! Ese es un descubrimiento. Yo estoy suponiendo que el que tiene poder lo usará mal. y por eso estoy pensando que la manera de que el que tiene poder no lo use mal es que repartamos el poder. Y este es el origen queridos amigos de una teoría filosófica que se llama igualitarismo. El igualitarismo es la teoría nacida en tiempo de la ilustración francesa siglo XVIII según la cual el poder siempre es dañino. Y como el poder siempre es dañino la manera de que el poder no haga tanto daño es repartirlo. Hay una expresión que es clásica en los Estados Unidos de América sobre cómo manejar el tema del poder. Esa expresión la aprende todo niño desde que es bastante pequeño. Se llama checks and balances. Checks and balances ¿qué significa? Que nadie tiene todo el poder. ¿Y de dónde viene esa idea? Esa idea viene de un señor que se llama Montesquieu. Montesquieu es el gran teórico de la distribución de los poderes. Porque resulta que antes de Montesquieu el poder era únicamente el poder del rey. O sea el rey era el que hacía las leyes el rey era el que ejecutaba y el rey era el que juzgaba. Entonces Montesquieu dijo un momento necesitamos un sistema que balancee las cosas. ¿Y cuál es ese sistema? Vamos a hacer división de poderes hay poder ejecutivo hay poder legislativo y hay poder judicial de manera que el que tiene el poder ejecutivo no es el que hace las leyes las leyes las tiene que hacer pues un parlamento que representa ampliamente los intereses del pueblo entonces el parlamento hace las leyes y basado en esas leyes y dentro de esas leyes el poder ejecutivo puede tomar decisiones pero tiene que obedecer a la ley eso suena sabio y además si alguien incumple la ley no debe ser el mismo poder ejecutivo el que juzgue por eso tiene que haber otro poder que se llama el poder judicial el poder judicial es el que juzga de tal manera que todo el mundo tiene quien lo vigile entonces si tú miras el sistema por ejemplo aquí en los Estados Unidos es un sistema de checks and balances entonces te das cuenta que la corte suprema pues no se nombra a sí misma no son los de la corte suprema los que nombran otros jueces ellos dependen del poder ejecutivo y del poder legislativo para tener nuevos jueces y te das cuenta de que el poder ejecutivo tampoco es un poder absoluto de manera que en un caso extremo hay recursos plenamente legales para derribar a un presidente se llaman impeachment entonces se puede quitar al presidente quiere decir que el presidente no está por encima de la ley el presidente tiene que cumplir la ley y te das cuenta que los congresistas tampoco están por encima de las leyes porque también pueden ser juzgados y también puede haber órdenes ejecutivas de manera que los Estados Unidos de América son tal vez el ejemplo más notable y más visible de lo que significan esos checks and balances como traducir checks and balances son como controles y compensaciones controles y compensaciones los checks es eso como el como el chequear que decimos en español chequear tienes que chequear tal cosa quiere decir vigílalo estate atento entonces hay una teoría que viene desde el siglo XVIII una teoría muy interesante y muy respetable que es la teoría de la división de poderes precisamente cuando empieza a desaparecer esa división de poderes uno empieza a preocuparse por el futuro de un país así por ejemplo cuando nos damos cuenta que el parlamento en Venezuela está siendo desconocido uno dice no van bien las cosas cuando uno se da cuenta que el tribunal supremo en Venezuela está completamente dependiente del poder ejecutivo uno dice eso no va bien es decir instintivamente uno se da cuenta que la concentración de poder lo que genera son tiranos y uno dice un momento necesitamos distribución de poder porque necesitamos balances necesitamos necesitamos que las personas no sean absolutas necesitamos controlar a las personas porque el poder ese es un dicho muy conocido el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente ese es un dicho que conoce todo el mundo en este país entonces ya entendemos un poco de donde viene nuestro fastidio cuando oímos aquello de que el hombre es cabeza de la mujer nosotros entendemos que cuando se dice que el hombre es cabeza de la mujer hay miedo y hay miedo por una razón porque quizás estamos autorizando tiranía en la casa y esa tiranía se expresa como egoísmo violencia e injusticia si todo gira en torno al varón y si la voluntad del varón es la que siempre se cumple y si un rugido del varón va a lograr todo lo que quiera entonces lo que tengo no es un esposo tengo un tirano y tristemente hay muchos ejemplos en los que parece que se comprueba eso efectivamente en algunos países de larga tradición católica encontramos eso encontramos un machismo repugnante y encontramos una serie de injusticias inveteradas seculares que han sido vergüenza de la iglesia católica por ejemplo eso de que el hombre tiene derecho a tener todas las que quiera pero la mujer si tiene que ser fiel o eso otro de que el hombre llega al matrimonio con una experiencia sexual bastante amplia pero ella si tiene que llegar virgen ese tipo de cosas pertenecen a una mentalidad absolutamente tiránica y estamos todos de acuerdo en que una mentalidad tiránica es una mentalidad repugnante entonces ahora ya entendemos que es lo que nos fastidia en Efesios capítulo 5 versículos 22 y siguientes lo que nos fastidia es oye no es eso un back door no es eso una puerta de atrás para meter la tiranía en la familia no es eso exactamente lo que está sucediendo y como tenemos esa teoría igualitarista y como tenemos la teoría de la distribución de poderes entonces decimos no me está gustando esto y como no me está gustando esto entonces lo mejor es omitir esas páginas y nunca más volver a predicar sobre ese tema y eso es lo que han hecho muchos sacerdotes entonces como ahora el ritual del matrimonio permite que se escojan distintas lecturas muy pero muy pero muy 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 pocos sacerdotes escogen la lectura que antes era la de rigor la de la carta a los Efesios y esa era la que siempre se leía siempre siempre se leía ahora casi nunca se lee ¿por qué? porque el sacerdote no quiere entrar en conflicto con todos estos movimientos igualitarios con toda esta tolerancia con los derechos de la mujer con la lucha contra la discriminación de la mujer contra la lucha no quiere entrar en conflicto con eso entonces lo más cómodo es no hablar de estos temas pero mis queridos hermanos esa jamás puede ser una solución entonces ya entendemos que nuestro disgusto se debe a tres palabras que son egoísmo violencia e injusticia y entendemos que nosotros hemos sido ampliamente abrevados hemos sido ampliamente alimentados con una teoría diferente que tiene también una razón de ser bueno pero vayamos un poco más lejos si este hilo por el que vamos es promisorio avancemos un poco más en esa manera de pensar la que estamos planteando en esa manera de pensar de la igualdad ¿qué es lo que se quiere? lo que se quiere es luchar contra el egoísmo la violencia ¿cuál es la otra? la injusticia eso es lo que se quiere o sea evitar tiranos eso es lo que se quiere evitar el absolutismo de los reyes evitar eso que dijo por ejemplo Luis XIV le hablaron del Estado y responde este hombre su frase famoso Leta Leta se mua el Estado el Estado soy yo ese es Luis XIV entonces yo creo que muy pocas mujeres quieren casarse con Luis XIV Luis XIV ese no es ciertamente el modelo de esposo que muchas mujeres quieren tener o sea que el problema es el egoísmo el problema es la agresión la violencia y el problema es la injusticia y para evitar eso se ha inventado el sistema de checks and balances muy bien eso suena razonable pero antes de volver a la Biblia que tendremos que volver al texto bíblico para ver que es exactamente lo que dice antes de volver a la Biblia hagámonos esta pregunta entrevistemos por ejemplo que se yo a unos 10 mil 20 mil norteamericanos y preguntemosle ¿cuál es su nivel de credibilidad sobre el Congreso de la República? ¿cuál es su nivel de credibilidad sobre el Senado? ¿cree usted que los congresistas representan los intereses verdaderos del norteamericano medio? la inmensa estas encuestas se han hecho esto no me lo invento yo resulta que la inmensa mayoría de los encuestados dicen yo no me siento representado por mi congresista yo no me siento representado por mi senador no me siento representado por esos señores no siento que Washington tenga que ver con los problemas reales de mi vida a lo más que llegan muchas personas es a decir mira son un mal necesario o sea entre tener un tirano absoluto y tener esa burocracia que se devora los bienes de todos y que no resuelve nada y que solo vive para sí misma pues que sigan ellos más o menos esa es la expresión de la inmensa mayoría de los encuestados entonces preguntemosles a las democracias contemporáneas está usted feliz con su presidente el presidente que ha subido con mayor popularidad en tiempos recientes se llama Emmanuel Macron Emmanuel Macron es el actual presidente de Francia ha subido al poder con un margen de aceptación y de popularidad increíble yo me leí en su original y luego en traducción leí el discurso de posesión de Macron es una cosa quisiera hablar más de eso pero el tiempo no nos da es interesantísimo el discurso de Macron porque claro toda la grandeza de Francia es lo que él quiere recuperar es decir si eso se te parece a make this country great again si eso se te parece si eso se te parece no es coincidencia es el lenguaje de todos ellos es decir conmigo llega la grandeza hay otro presidente de nombre Vladimir o creo que es una cosa así parecido Vladimir o Vladimir una cosa así parecida otro presidente que también es lo mismo conmigo la grandeza la grandeza conmigo en eso están todos pero a donde voy yo voy a que este presidente que ha subido con uno de los índices de popularidad más altos de Europa Occidental en las últimas décadas ha perdido óyeme bien ha perdido 40 puntos de popularidad en menos de dos meses pregunta ¿está contenta la gente con la división de poderes? la mayor parte de la gente lo que dice es es lo menos malo la gente no está contenta la gente dice es lo menos malo la gente no está contenta con el presidente pregunta en Colombia es inmensa es sobrecogedora ese impacto ante la popularidad del presidente Juan Manuel Santos no way o sea la gente no cree en sus jueces el sistema judicial es el que todavía conserva alguna popularidad pero el país donde se está desgastando la credibilidad hasta donde yo conozco el país donde se está desgastando la credibilidad de los jueces a una velocidad más acelerada es este país ¿y sabes por qué? porque los nombramientos para la corte suprema son tan absolutamente llenos de presión política que la gente ha dejado de creer en sus supremos jueces de manera que la gente tenía completamente claro si Hillary gana el juez va a ser este si Trump gana el juez va a ser este y si el juez queda este entonces se va a revertir tal sentencia y si el juez que queda es este se va a revertir tal sentencia ese es un juego más es un ajedrez más ¿por qué comento todo esto? ustedes dirán ¿a qué hora este padre resultó hablando de política? ¿yo en qué retiro me metí? ¿cómo llaman esto? todo está relacionado todo está relacionado mira lo voy a explicar de esta manera el sistema de división de poderes propuesto por Montesquieu lo que quiere es controlar checks and balances lo que quiere es controlar ¿controlar qué? el egoísmo la violencia y la injusticia que eran propias del sistema de los reyes ¿pero qué es lo que estamos encontrando en nuestros políticos actuales? ¿encontramos egoísmo? parece que sí ¿encontramos violencia? parece que sí ¿encontramos injusticia? parece que sí parece que sí la gente está terriblemente descontenta o sea que el gran sistema igualitario no ha producido el remedio que se quería digamos que no tenemos nada mejor yo no estoy proponiendo en este momento lo mejor es volver nombrar al primer rey de los Estados Unidos de América no ya no estoy proponiendo ninguna monarquía no estoy proponiendo monarquías ni mucho menos lo que quiero destacar y aquí es donde necesito una gran parte de tu atención a pesar de lo pesado que fue tu almuerzo lo que lo que quiero destacar que es que el remedio no produjo su resultado además hay una cosa muy irónica y es que los países que trataron de aplicar o que siguen tratando de aplicar el entre comillas igualitarismo extremo han producido comunismo el comunismo es eso exactamente entonces que fue lo que dijo Vladimir otro Vladimir Vladimir Ilyich Ulyanov o sea Lenin que dijo Vladimir Ilyich Ulyanov mientras los medios de producción no estén en las manos del pueblo permanecerán en las manos de una élite que solo vive para sí misma el pueblo tiene que ser el dueño de los medios de producción con ese discurso la revolución bolchevique hace 100 años atención eso fue hace 100 años 1917 octubre según el calendario juliano que seguían ellos en octubre de 1917 subió al poder la revolución bolchevique con una promesa igualitarismo total fue eso lo que sucedió en la unión soviética fue el igualitarismo no no y no de ninguna manera que fue lo que sucedió se creó una nueva élite esa élite se llama el partido cosa que es muy chistosa porque es el único partido que puede existir o sea somos el partido pero el único partido y no hay derecho a que haya más partidos y entonces por consiguiente así como antes tenías que ser amigo de los Romanov quienes eran los Romanov pues la familia real en Rusia donde estaba el zar Nicolás II si antes para subir al poder tenías que volverte amigo de los Romanov que tenías que hacer en la unión soviética volverte amigo es decir ser un adulador hay una expresión casi vulgar que se utiliza en Colombia lambón un lambón que es en Colombia es la expresión casi más fuerte para decir un repugnante adulador que está ahí como perrito faldero buscando mejorar su situación pues bien en la unión soviética había que ser un adulador porque si tú no eras de los que aplaudía el régimen si tú no eras de los que manifestaba las grandezas de la nueva era que había empezado con el comunismo si tú no eras de esos te iba muy mal pero muy mal pero terriblemente mal por ejemplo te diagnosticaban con un problema mental o sea que usted no entiende la grandeza del comunismo yo entiendo que el comunismo no es ninguna grandeza lo que está haciendo es crear una nueva élite que nos está oprimiendo a todos oye tiene problemas mentales ese pobre hay que llevarlo a un tratamiento llévenlo llévenlo lejos 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 muy lejos Siberia y llega allá a Siberia oye esas historias de Siberia eso es escalofriante es escalofriante mira llegó un momento en el que los capataces rusos para ser más precisos soviéticos sabían exactamente cuánto tiempo iba a durar un prisionero porque le daban un alimento mínimo el clima es desastroso la persona se va a morir entonces llegaba un prisionero y ellos sabían este prisionero va a durar cuatro meses o sea necesitamos nueva remesa de prisioneros dentro de cuatro meses porque ya sabemos que estos se van a morir los mataban a base de trabajos forzados esa es la unión soviética esa es la realidad de la unión soviética pero por supuesto eso mismo se replicó en otros lugares entonces ahí encontramos un sistema muy cercano bastante cercano a la Florida es una isla realmente muy muy cerquita a la Florida donde se oían palabras como estas mientras los medios de producción no estén en las manos del pueblo este país no podrá ser libre ese fue el lenguaje que se escuchó a unas pocas millas del estado de la Florida en una isla y ese es el mismo lenguaje que se oyó en China y ese es el mismo lenguaje de Corea del Norte o sea que ya ves el igualitarismo lo que estoy tratando decir con todo esto por favor entendámonos lo que estoy tratando de decir es que el igualitarismo nunca ha resuelto el problema de la desigualdad nunca porque lo que hace es crear un sistema impenetrable impermeable y lleno de espías mira yo conviví yo conviví con polacos cuando estaba estudiando y viviendo en Irlanda yo conviví con polacos que conocieron el sistema soviético como operaba en Polonia yo no me puedo imaginar como era la situación en un San Petersburgo no tengo ni idea pero tenía que ser infierno infierno mira los sistemas de espionaje de los soviéticos eran una cosa enloquecedora empezando por la iglesia ellos sabían que Polonia tenía y tiene una larga tradición católica pues los primeros que contrataban como espías eran sacerdotes católicos yo sé lo que tú vas a decir pero como se prestaban los sacerdotes para eso te lo voy a poner en el lenguaje mío en el lenguaje mío mi lenguaje es que yo tengo una sobrina que va a cumplir 18 años este año por supuesto es una sobrina muy linda porque es mi sobrina una sobrina muy linda ella se llama Mariana Marianita hermosa linda yo la quiero mucho creo que ella algo me quiere Marianita linda va a cumplir 18 años entonces supongamos que yo soy un cura párroco en Polonia en el año 1938 no que ya haya pasado la guerra 1950 a ver que le pasa a ese sacerdote tocan a la puerta abre el sacerdote padre Medina mucho gusto perdone que no me presente mi nombre no es importante quería contarle que en la ruta que toma su sobrina Mariana para ir a la universidad todos los días están sucediendo muchos accidentes muchos muchos y usted no quiere que su sobrina tenga un accidente claro usted ama a su sobrina quería contarle solamente eso es importante que usted colabore para que haya seguridad en los caminos en Polonia no queremos que le suceda nada a su sobrina usted me entiende padre eso le sucedió a 5 padres a 10 sacerdotes a 200 sacerdotes a 1000 sacerdotes las cifras más conservadoras indican que más de la mitad de todo el clero de Polonia fue extorsionado por los soviéticos de esa manera era así era así si el hombre no colabora pronto a la otra semana usted se acuerda de su vecino el de la otra parroquia figure si usted que quería contarle mi nombre no es importante quería contarle que el papá del sacerdote de la otra parroquia se ahorcó nadie entiende por qué pero se ahorcó creo que es una noticia que le puede interesar queremos que Polonia sea un lugar muy seguro para todos colaborenos padre colabore pronto pronto ese es el sistema igualitarista ese es el sistema igualitario los mismos sistemas de espionaje guardadas las proporciones entraron a funcionar en Corea del Norte en China en Cuba en Venezuela en Bolivia es el mismo sistema en todas partes ese es el igualitarismo el igualitarismo significa el ungir a una élite que se nombra como representante del pueblo para hacer lo que se les dé la gana por décadas y décadas y décadas eso es lo que significa igualitarismo entonces que tenemos hasta ahora tenemos un texto bíblico complicado que casi le ha dañado la digestión a más de uno ya mirando caras aquí tenemos un texto bíblico complicado difícil y tenemos una explicación por qué a nosotros nos incomoda este texto bíblico respuesta porque nosotros hemos sido formados en una mentalidad que por una parte está muy cercana a la democracia pero que por algunas vertientes llega casi hasta el socialismo y el comunismo porque eso también pasa aquí y ahora viene este punto y la biblia qué respuesta tiene no será o sea el igualitarismo no es la respuesta el igualitarismo no es la respuesta porque ya vemos lo que ha pasado son los países que han entrado por el camino igualitarista esos países se llaman Nicaragua se llaman Cuba se llama Corea del Norte no tengo por qué callar los nombres tú y yo los conocemos la Unión Soviética algunos dicen que la Rusia actual no está muy distinta de ese sistema hoy no está muy distinta por lo menos en las redes de espionaje y control no está muy distinta entonces qué propone la biblia esa es la gran pregunta qué es lo que propone la biblia para que no caigamos ni en la tiranía ni en el igualitarismo que en el fondo es otra tiranía pero es otra tiranía digamos en una versión meta para los que entienden esa palabra es una meta una forma meta de ser tirano cuál es la propuesta bíblica volvamos con humildad al capítulo quinto de la carta a los efesios y encontremos algo precioso este es el momento en el que yo espero yo confío en el espíritu santo yo confío confío en ti espíritu de dios este es el momento en el que yo confío que el espíritu nos va a ayudar efesios 5 21 efesios 5 21 porque yo antes cité desde efesios 5 22 22 y en el efesios 5 22 es donde dice que la mujer sea sumisa ah pero es que yo inteligentemente suponiendo omití el versículo 21 y el versículo 21 es absolutamente importante para todo este tema yo leo de aquí esta traducción y después escuchamos unas dos que van a leer desde su puesto mira lo que dice esta efesios 5 21 sed sumisos los unos a los otros en el temor de cristo ah oh wow este es un gran descubrimiento no es solo la mujer ah es que si uno le lee desde el 22 el 22 si dice que la mujer sea sumisa el marido el marido es cabeza pero el 21 dice sed sumisos unos a otros o sea todos esto es para todos y además dice algo que es lo más importante en el temor de cristo es decir en razón del poder que solamente cristo tiene o sea que la respuesta de la sagrada escritura es donde todos se someten a cristo desaparecen las tres plagas espero que usted se acuerde que son iguales son las tres plagas o si no vuelvo a empezar vuelvo a empezar la predicación a ver yo soy capaz de volver a empezar vamos a ver primera plaga segunda plaga tercera plaga se salvaron entonces la verdadera respuesta con todo el respeto a la respetable tradición norteamericana de los checks and balances con todo el respeto la gran respuesta no son los checks and balances los checks and balances han producido ese Washington que tenemos ahora del cual están descontentos y esto no me lo invento yo muchísimo más de dos terceras partes de los norteamericanos están y viven descontentos de su propio senado de su propio congreso esto no me lo invento yo lean las encuestas entonces la respuesta que propone la biblia es sed sumisos unos a otros en el temor de cristo es decir que todos que todos conozcan el poder del único que es señor y rey jesucristo que todos conozcan el poder de cristo déjale el aplauso al señor eso eso es lo que hemos hecho en este retiro te acuerdas cuando hablamos del perdón como dijimos el perdón como empezaba volviéndose ambos hacia cristo cuando ambos reconocen el poder de cristo porque ante cristo todos tendremos que rendir cuentas de ahí la importancia del juicio y de reconocerlo a él como juez y señor rey del universo por algo dicen nuestros hermanos mexicanos que para eso tuvieron sus mártires viva cristo rey bueno gracias a dios hubo mexicanos que respondieron a ver todos viva cristo rey claro mira lo que sucede ponle cuidado el problema de fondo cual es que uno tiene temor de las tres plagas egoísmo violencia e injusticia pero la respuesta no es un sistema político la respuesta no es un sistema filosófico la respuesta no es el igualitarismo el igualitarismo lo que ha producido es lo que hay aquí a unos kilómetros de la florida eso es lo que ha producido el igualitarismo quieres irte a vivir allá perdón que toque esos temas tan sensibles pero es que si uno no habla las cosas claras entonces para qué para qué predicamos para qué predicamos las cosas hay que decirlas entonces el igualitarismo no resuelve cuál es la respuesta de la biblia frente a las tres plagas apréndetelo de memoria efesios 5 21 sumisos unos a otros en el temor de cristo ahí empieza la respuesta y ahora pero yo sé que se levantará la mano quizás de un feminista porque hay feministas hombres o de una feminista que va a decir un momento padre un momento es un buen intento good try sí lo intentaste bien pero de todas maneras aquí dice cabeza y dice cabeza para el hombre no dice cabeza para la mujer so porque dice solo cabeza para el hombre vamos a seguir leyendo dice aquí versículo 23 y vamos a ver si esto es machismo o es feminismo o quizás es algo más bello cristianismo no es machismo no es feminismo es cristianismo ponle cuidado versículo 23 que bien por los que trajeron su biblia espero que los otros que no la trajeran no la trajeron se sientan un poco culpables y digan no me puede volver a suceder Efesios que dijimos capítulo que Efesios 5 23 y lo que dice Efesios 5 23 es lo siguiente el marido es cabeza de la mujer ah lo estás leyendo el marido es cabeza de la mujer de que manera como el tirano como José Stalin es cabeza de la unión soviética no como otro que duró gobernando más de 50 años en una isla aquí cerquita esa es la manera ese es el modelo para el marido no cual es el modelo para el marido como que como Cristo ah ah what a difference esa sí que es una diferencia entonces lo que aquí dice cabeza no es cabeza como un señor que como persona humana merece respeto pero poco más que se llama Kim Jong Un que hace lo que se le ocurre hace absolutamente lo que se le ocurre absolutamente ese es el marido en la casa no no entonces como es el marido en la casa como Cristo como Cristo en la iglesia ese es el marido o sea que cuando una persona se va a casar tengo por aquí cerca gente que dice que se va a casar tengo por aquí unas personas cerca que dicen que se van a casar entonces por ejemplo usted supongamos usted pues es decir algo usted imagínese lo que la Biblia le dice a usted que usted tiene que amar a ella es no que usted la tiene que amar a ella como que pero que no le tiembre la voz como es como Cristo y que hizo Cristo y ahora viene la otra pregunta esas preguntas que hacen los niños chiquitos papito 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 y que hizo Cristo por la iglesia está viendo si se da cuenta ¿no? eso es entonces la manera de demostrar cada vez que usted la mira a ella y le dices y le dice tus dientes son como perlas hermosos no escasos cada vez cada vez cada vez que la mires y le digas te amo ella tiene derecho a preguntar como Cristo a la iglesia ese es el derecho que le da la Biblia a la mujer tú dices que me amas como Cristo a la iglesia por eso es muy importante que haya cruces visibles en el hogar es muy importante te amo tanto ella puede preguntar como Cristo a la iglesia esa es la manera ese es el modelo y ahora eso dime se llama machismo se llama feminismo no se llama feminismo ni se llama machismo se llama cristianismo cristianismo y que ha de ser ella y ha de ser como la iglesia con Cristo fiel a él bueno pero entonces surgen otras preguntas por supuesto preguntas como por ejemplo bueno y porque no puede ser ella la que represente a Cristo y él el que representa la iglesia porque no falta gente que hace esa clase de preguntas entonces las respuestas tienen que ver con la naturaleza propia del hombre y la naturaleza propia de la mujer y entonces nos damos cuenta de que modo ama el hombre y de que modo ama la mujer y entonces nos damos cuenta que son modos distintos y que las raíces de esas diferencias empiezan en la biología misma por ejemplo empezamos a darnos cuenta que la mujer tiene una mayor capacidad perceptual en los órganos de los sentidos biología esto no es religión es biología si hay médicos aquí o si hay fisiólogos aquí o los que vean después esto pueden corroborar lo que yo estoy diciendo no me estoy inventando nada la densidad de las células de la retina en la mujer es mayor que la densidad de las células de la retina en el hombre en particular las células especializadas de la retina llamadas conos que son las que perciben el color son más numerosas en las mujeres de manera que las mujeres ven más colores que los hombres lo sabíamos las mujeres lo miran con cara de que gran descubrimiento lo sabíamos resulta que prácticamente todos los órganos de los sentidos están más desarrollados en la mujer todos de hecho el cerebro de la mujer está conectado de un modo distinto al cerebro del hombre la diferencia principal es que el cerebro de la mujer está hiper conectado tiene muchísimas más conexiones internas entre los distintos centros el efecto que esto tiene es absolutamente sorprendente porque esto hace que las mujeres puedan conectar de un modo mucho más ágil los recuerdos con las emociones con los proyectos con las preguntas y esto hace particularmente hábil a la mujer para conservar para crear y conservar un ancho de banda de comunicación que es absolutamente imposible para el varón esto que significa esto significa muchas cosas esto significa que el lenguaje de la mujer avanza a una velocidad impresionante se calcula que una niña una niña típica a los 8 o 9 años tiene una capacidad perceptual y comunicativa que el hombre no alcanza sino mucho después de los 20 años de edad esta es una de las razones por las que los hombres por la que esta es una de las razones por las que las mujeres encuentran particularmente aburridos y casi tontos a los niños de la propiedad porque los niños de la propiedad sienten ellas que tienen un uso muy lento del lenguaje no entienden las alusiones las mujeres entienden las alusiones no necesitan comunicarse yo no sé si ustedes han visto un grupo de niñas que están hablando comunicándose por supuesto las mujeres tendrán esa experiencia a base de gestos micro gestos sonrisas parpadeos tonos de voz alusiones torcidas de boca hacen todo un discurso es una cosa desesperante miren a un grupo de niñas comunicándose es que esto no me lo invento yo miren a un grupo de niñas comunicándose y usted se dará cuenta una niña hace con eso ya le echo un discurso un mensaje a la otra y la otra hace y con eso ya le dijo otra cosa y así se la pasan comunicándose entonces ¿cuál es el problema? que ese es un nivel de encriptaje de 512 es prácticamente imposible de conseguir con las computadoras actuales entonces es un nivel impresionante de comunicación y el tema ¿cuál es? ¿por qué esto tiene que ver con Cristo y la iglesia? ¿por qué? ¿por qué tiene que ver con Cristo y la iglesia? respuesta porque hay que hacerse esta pregunta es evidente que la naturaleza vamos a dejarlo así entre comillas la naturaleza ustedes y yo sabemos que es Dios ¿no? pero vamos a poner así la naturaleza ha privilegiado la capacidad sensorial y comunicativa de la mujer eso está claro está completamente claro por eso hace rato que ha sido derribado el mito de que las mujeres son malas para las matemáticas eso no es cierto pero algunas mujeres incluso se preguntan bueno pero ¿por qué a mí me cuesta tanto trabajo? respuesta mira el cerebro de la mujer de hecho está más capacitado por sus múltiples conexiones está más capacitado no sólo para la matemática sino para muchas otras cosas lo que pasa es que llegando a una cierta edad la relación interpersonal la interacción humana resulta tan interesante para las mujeres que empiezan a gastar la mayor parte de su tiempo consciente creciendo en interacción humana y es el descuido voluntario de ciertas áreas de su propia capacidad cerebral lo que hace que algunas niñas se encuentren difícil el tema de la matemática esto se demuestra muy fácilmente si tú miras niños y niñas hasta una cierta edad una edad temprana te das cuenta que no hay mayores diferencias entre unos y otros pero en cuanto las niñas empiezan a descubrir la riqueza de la comunicación la delicia de la comunicación los trucos de la comunicación sobre todo eso los trucos cuando empiezan a descubrir los trucos de la comunicación se encuentran con un mundo tan apasionante que la interacción humana es la que hace que empiecen a descuidar ciertas áreas de ellas mismas pero la mujer no tiene ninguna incapacidad para la matemática eso no es cierto y la mujer no tiene ninguna incapacidad para el pensamiento espacial y el razonamiento abstracto nada de eso es cierto si te dijeron que la mujer era mala para el razonamiento abstracto para el movimiento espacial o para la definición de términos o para la matemática todo eso es falso todo eso es falso y hay muchas mujeres que han demostrado con su propia vida que eso es perfectamente falso lo que sucede es que la misma mujer va sintiendo por la riqueza de su capacidad comunicativa va sintiendo que le gusta más gastar tiempo en otras cosas y al gastar tiempo en otras cosas descuida esas partes de su propio ser porque las encuentra menos interesantes bueno pero todo esto a donde va esto va a que hay que hacerse esta pregunta porque la naturaleza dotó de esa manera tan particular el cerebro y la capacidad sensorial de la mujer que hay en ella que hay en ella ah pues es que lo que hay en ella lo que hay en su cerebro lo que hay en sus sentidos es exactamente lo mismo que hay en todo su cuerpo porque la mujer tiene glándulas mamarias en la disposición y en las condiciones que la tiene porque la mujer tiene la cadera que tiene porque porque todo eso la respuesta siempre es la misma porque ella es la ministra de la vida y resulta que la tremenda la portentosa capacidad comunicativa de la mujer o lo que llaman los ingenieros el ancho de banda de comunicación de la mujer es tan impresionante ¿para qué? para poder leer a un ser que no habla que se llama un bebé entonces ¿cuál es el caso típico en un hogar? dejas con cierto temor dejas a tu bebé con el esposo procuras llamarlo cada siete minutos cada seis minutos empiezas a llamarlo ¿todo bien? ¿todo bien? bueno sí aunque no sé lleva como tres horas llorando no sé qué le pasa cuando te vuelva a suceder esa escena tú que eres mujer debes pensar esta falta de ancho de banda de los hombres es falta de ancho de banda ¿por qué? porque la mujer tiene esa increíble capacidad perceptual y esa increíble capacidad de procesamiento de datos todos a la vez eso se llama procesamiento paralelo la mujer tiene esa capacidad de procesamiento paralelo porque esa es la destreza exactamente que se necesita para cuidar a los seres humanos más frágiles que se llaman los 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 bebés ah y eso es lo que el mundo no quiere oír que la mujer está conectada con el bebé y resulta que es la verdad más sencilla y más simple por favor mujer párate delante de un espejo mira tu hermoso cuerpo y mira como todo lo que tiene características particularmente femeninas está conectado con dar vida todo todo tu cuerpo todo tu cuerpo es que es impresionante hay cosas como yo llevo años investigando este tema me he encontrado cosas tan absolutamente fascinantes sobre el cuerpo femenino es tan impresionante por ejemplo esto mira la distribución térmica quien va a pensar en la distribución térmica resulta que el metabolismo de la mujer es más lento que el metabolismo del hombre en la producción de calor eso significa que las primeras que sienten frío son las mujeres cuenten por favor las que están arropadas arropados la mujer siente frío primero que el hombre porque la mujer tiene una menor capacidad de metabolismo basal para producción calórica eso no me lo invento yo eso se llama ciencia eso no está en la biblia está en la ciencia pero hay algo todavía más sorprendente hay algo todavía más sorprendente hay zonas hay zonas del cuerpo de la mujer que presentan una mayor deficiencia térmica mientras que si tú miras el mapa estos mapas ustedes los pueden buscar en internet el mapa de distribución de temperatura del varón y el mapa de distribución de temperatura de la mujer ustedes se darán cuenta que en esta parte baja del vientre hacia donde están los órganos de reproducción de la mujer hay una baja térmica ahí se produce una cosa muy interesante muy bella si ustedes observan en un viaje típico el hombre no quiere cargar nada ¿se han dado cuenta de eso? si un hombre se sube con dos bolsas a un automóvil ¿qué es lo primero que hace? y muy posiblemente se los pasa a la mujer ahora observen ustedes cuántas personas cuántas mujeres andan con su cartera andan con su botellita andan con los paquetes andan con un cojincito andan con algo andan con algo algo aquí esa es la naturaleza eso no es que yo me lo invente eso no se lo inventó el papa esa es la naturaleza y esto ¿qué quiere decir? esto quiere decir que todo el organismo de la mujer absolutamente todo casada o no casada viuda soltera separada chiquita o grande es así miren a sus hijas y miren a sus hijos desde pequeños y ustedes verán como con mucha frecuencia las niñas cargan algo por supuesto los feministas y las feministas van a decir esa es la imposición cultural que no ninguna imposición cultural los papás no le dicen a ver niños ustedes no carguen nada niñas ustedes a cargar algo ahí en el regazo lap que llaman no en inglés los papás y las mamás no les dicen eso pero las niñas espontáneamente cargan algo una parte de la explicación es el tema térmico una parte de la explicación es esa resulta que nosotros funcionamos de un modo distinto y la cosa se agrava porque después viene el tema de la barriga masculina más grave todavía más grave bueno ¿a dónde va todo esto? esto va a que el organismo el cerebro el ser de la mujer tiende a un modo particular de amar que se llama modo materno eso es lo que les da rabia y escupen babasa a los feministas y las feministas no, no, no la mujer no pero están en contra de toda la ciencia lo que te he presentado hasta ahora se llama ciencia tú puedes corroborar todo lo que te he dicho aquí es ciencia simplemente ¿a dónde voy con esto? voy a que el modo femenino de amar es el amor de continuidad ¿a qué llamamos amor de continuidad? amor de continuidad es el sentir que la persona que amo es como parte de mí misma hace poco me comentaba una mujer sobre algunas cosas una mamá me comentaba sobre algunas cosas que está haciendo mal muy mal uno de sus hijos y entonces me decía esta mujer yo me sonreía dentro de mí con cariño por esa mamá me contaba cosas que está haciendo mal el hijo entonces me decía y yo no me he confesado de eso y entonces uno dice pero ¿a quién se le ocurre? si el pecado lo comete el hijo pues ¿por qué? pero es que ella siente pero es que yo debe ser que yo fracasé en algo como mamá porque o sea lo siente parte lo siente parte es que yo me acuerdo de mi mamá a sus más de 70 años cuando discutía con mi papá sobre algunas cosas de los hijos y ya ves qué tamaño tenemos los hijos y mi mamá siempre su último argumento era es que yo los llevé aquí y se señalaba el vientre es que yo los llevé aquí eso se llama amor de continuidad el amor de continuidad es el amor femenino por excelencia es el amor materno por excelencia es el amor el amor propio de la mujer el amor que es específico de la mujer entonces ¿qué sucede? que la manera como Dios nos ama y aquí vamos cerrando este denso tema la manera como Dios nos ama nos explica santo Tomás de Aquino es con amor de discontinuidad el amor de la mujer es amor de continuidad porque lo siente como parte de el amor propio de Dios es amor de discontinuidad ay padre ¿por qué eso? pues porque nosotros no somos parte de Dios él es el creador y nosotros somos la creación por eso el pueblo de Israel siempre describe a Dios con un lenguaje que no es ponerle sexo a Dios pero es un lenguaje masculino porque el modo como Dios ama es amor de discontinuidad ¿qué quiere decir amor de discontinuidad? no es un amor menor es un amor intenso pero es un amor que no surge del hecho de que somos parte del mismo ser sino simplemente de que yo te amo ¿dónde se nota más esto? pues precisamente cuando hay hijos ¿cómo empieza una mujer a amar a su bebé? empieza a amarlo literalmente como si fuera como si fuera ¿qué? parte parte de ella y por eso el dolor de la pérdida de un hijo es una cosa que es imposible de poner en palabras porque ella ama a ese hijo como parte de ella y ella empieza a amarlo como parte de ella y de pronto eso que es parte de ella da pataditas o juega o se pone contento y ella va viviendo todo ese proceso y luego un día nace y ella lo sigue viendo como parte de eso y luego tiene 50 años y entonces la mamá lo saluda y dice ¿y cómo está mi bebé? porque lo siente parte de parte de y el amor de discontinuidad ¿cómo es? es el amor propio del papá ¿cómo es el amor propio del papá? el amor propio del papá es que él se entera de que existe un ser humano llamado su hijo se entera a través de entonces es ella la que le dice esa es la expresión típica estamos embarazados a él al principio le suena un poco raro esa primera persona plural ¿no? estamos estamos embarazados él se mira un poco y dice bueno sí sí estamos embarazados entonces él empieza a querer un ser al que no siente al que no ve al que no oye al que no nada eso se llama por fe dice ella entonces eso quiere decir que eso se llama amor de discontinuidad quiero destacar esto el amor de discontinuidad no es menor que el amor de continuidad simplemente es distinto y según santo tomás de aquino el amor que dios nos tiene es amor de discontinuidad entonces ahora entiendes porque no tiene verdadero sentido hablar de dios madre no tiene sentido porque dios no nos ama con amor de continuidad mucho mejor la expresión que utilizó el papa benedicto hay ciertos rasgos maternos en el amar de dios eso es cierto hay rasgos maternos como todo buen papá también tiene rasgos maternos eso es verdad rasgos algunos rasgos maternos pero decir que dios es madre es absurdo porque dios nos ama con amor de discontinuidad porque el es el creador y nosotros la criatura nosotros no somos parte de él todo esto explica porque no cabe decir que la mujer representa a cristo y el hombre representa a la iglesia no es el hombre el que está llamado a ser cristo porque cristo es la imagen del padre y porque dios padre nos ha amado con amor de discontinuidad si tuviéramos mucho más tiempo que no tenemos comentaríamos la hermosura de la relación entre el amor de discontinuidad y la donación de la gracia porque resulta que la donación de la gracia solo es posible en el amor de discontinuidad todo eso es de santo tomás de aquí resumamos entonces esta larga charla un poco compleja pero creo que sobrevivimos alcanzamos a sobrevivir resumamos nuestro tema era Efesios capítulo 5 y tratar de explicar que significa eso de que el hombre es cabeza de la mujer entonces lo primero que hicimos fue identificar que es lo que nos fastidia y descubrimos lo que nos fastidia es que estamos acostumbrados a que si se le da demasiado poder a una persona esa persona cae en egoísmo cae en violencia y cae en injusticia después de eso hicimos un pequeño detour contando el problema grave que han traído los que han tratado de solucionar esos males a través del igualitarismo cuya expresión más aberrante es el comunismo hemos explicado como se llega al comunismo y como el comunismo no soluciona nada sino lo que hace es crear una élite peor pero esta vez con garras de espionaje que es una cosa pavorosa bueno después de explicar que el igualitarismo no resuelve el problema entonces nos hemos vuelto a la biblia a ver que es lo que propone la biblia y hemos encontrado el maravilloso y bendito versículo Efesios 5 21 donde dice sed sumisos unos a otros o sea que todos tenemos que servirnos a todos en el temor de Cristo es decir en el reconocimiento de que solo Jesús es el Señor en ese reconocimiento ese fue el siguiente paso que dimos y después entonces entendimos después nos preguntamos bueno y en que queda lo de la cabeza ah es que lo de la cabeza es que tiene que ser cabeza como Cristo por eso de hoy en adelante toda mujer novia o esposa tiene derecho a mirar a su hombre y decirle como Cristo a la iglesia y él tiene que pasar ese examen si no pasa ese examen se denuncia al 555 del arquidiócesis de Miami entonces hemos dicho que como Cristo a la iglesia y por último lo que resolvimos fue una duda teológica y por qué Cristo tiene que ser con el hombre o sea por qué el que representa a Cristo tiene que ser el hombre y no la mujer respuesta porque la biología y la fisiología de la mujer muestran que su modo típico de amar es el amor de continuidad y resulta que el modo como Dios nos ama no es menor pero es amor de discontinuidad y el amor de discontinuidad es el que se ha revelado en Cristo hay un solo pasaje de la Biblia que les quiero revelar porque es el pasaje donde Cristo habla del amor discontinuo ustedes recuerdan ese pasaje está en el evangelio de Juan donde él dice no me habéis vosotros elegido esa ustedes no me han elegido a mí yo los elegí a ustedes eso se llama amor de discontinuidad amor de discontinuidad es decir no es porque seamos de los mismos es porque yo por un acto mío voluntario esta es la raíz del acto de la donación de la gracia por un acto voluntario los he elegido a ustedes por eso por eso y solamente por eso ustedes están conmigo eso lo dice Jesucristo eso se llama amor de discontinuidad por lo tanto si Cristo es la revelación plena del amor del Padre si el amor del Padre es amor de discontinuidad y si la biología y la fisiología muestran que quien está dotado para amor de discontinuidad es el hombre entonces es al hombre al que le toca me oyó le toca ser no tenían que decir Cristo no hemos avanzado mucho en esta charla pero poco a poco poco a poco poco a poco ¿qué significa ser Cristo ser cabeza? significa que usted es el que tiene que ser el primero uy Padre me gusta me gusta eso ser el primero ¿sabe qué? el primero en el sufrimiento el primero en el perdón el primero que se levanta el primero que sirve el primero que encabeza la oración eso es ser el primero en lo único en lo que no puede ser el primero es ser el primero en acostarse ahí no puede ser el primero mire como lo ya le dio pesar del esposo resumen el texto de Efesios capítulo 5 no solamente tiene sentido es la verdadera respuesta para el egoísmo para la violencia y para la injusticia la respuesta no es el igualitarismo la respuesta es Cristo Cristo y Cristo Cristo en él Cristo en ella Cristo haciendo de ese hombre un testigo de la manera como ama el Señor bienaventurada feliz la mujer feliz la mujer que tiene ese esposo y que siente cada día cada día me ama más como Cristo me ama uy esa mujer tiene que sentirse tan linda esa mujer tiene que sentirse muy 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 gozosa esa es la plenitud de la mujer esa es la plenitud de la mujer y la plenitud del hombre cual es entonces la plenitud del hombre cual es ese hombre que tiene también su propia necesidad y carencia encuentra su plenitud en que en que puede en ella encontrar su compañía propia su compañía adecuada esta es la mujer que Dios me dio para que me acompañara en la vida para que estuviera conmigo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén amén